El pasado fin de semana arrancó la Liga Mexicana del Pacífico, que ahora contará con un nuevo estadio, la Casa de los Tomateros de Culiacán, la que por cierto será sede de la Serie del Caribe en el 2017. El Estadio Sinaloense sirvió como escenario para dar inicio a esta temporada 2015-2016 y con la Serie entre Tomateros y Charros arrancó esta temporada, la cual constará de 68 encuentros para cada novena. Por cierto, en esa miniserie inaugural, los Charros ganaron uno y perdieron el otro juego ante los Tomateros. Hasta el momento los líderes en la Mexpac son los Águilas de Mexicali, quienes han ganado sus tres partidos jugados. Los siguen los Charros de Jalisco con tres ganados y un perdido. En tercero están los Mochis con récord de 2 y 1, mismo número de ganados y perdidos de Obregón. En la quinta posición están a Bojoa, los cuales comparten récord con Culiacán y Mazatlán, una victoria y dos derrotas. Y en el fondo del standing aparecen los Naranjeros de Hermosillo, que aún no conocen las miles del triunfo y sí, tienen ya cuatro descalabros. Para este día, las series que se estarán llevando a cabo son las siguientes. Jalisco visitará Hermosillo, Mazatlán a Nabojoa, por su parte Culiacán recibirá a los Mochis y Mexicali a Obregón. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.